Como se encuentran, gracias por siempre. Ser fieles a este programa, a las 5.30 de la mañana, estar pendientes de Noticiero El Salvador. Ahora nos hace los honores, Paola Orantes. Muy buenos días Héctor Peñate, buenos días a todos los que desde temprano sintonizan Canal 10 y deciden comenzar bien informados con Noticiero El Salvador. Son las 5.30 de la mañana y la invitación es para que nos acompañe durante estos 60 minutos de muchas noticias nacionales e internacionales. Iniciamos con los titulares. Vamos, adelante. Parte de los titulares para esta mañana, vamos a mencionarlos en este momento. La información es para que usted nos acompañe durante 60 minutos. En un nuevo golpe al narcotráfico, el presidente de la República, Nayib Bukele, informa de la incautación de 1.9 toneladas de droga, que está valorada en casi 47.5 millones de dólares. Importantes datos, pero también tenemos otro que dice que la comisión que investiga los sobresueldos reinicia labores y ha citado para esta semana a exfuncionarios del FMLN para que expliquen el destino de fondos públicos. Y tras ser desaforados diputados que traicionaron al país, enfrentarán la justicia por el delito de cohecho impropio. Arranca en Cuscatancingo la fase 2 del Plan Nacional de Bacheo, impulsado por la dirección de obras municipales, alcaldías y también diputados. Y este martes 15 de febrero vamos a comenzar a leer con usted parte de la portada del periódico El Salvador. Recuerde que usted se puede informar por tan solo 25 centavos de dólar. En la portada podemos ver parte de las noticias más destacadas a nivel nacional y es el golpe al narcotráfico. A 948 kilómetros de la costa, la fuerza naval detiene sumergible y decomisa 1.9 toneladas de cocaína. También podemos observar la vacunación canina y felina, dice. El Ministerio de Salud lanzó ayer en San Salvador una compañía nacional de vacunación antirrábica. Esta es para todas las mascotas, así que la invitación es para que usted pueda participar y llevar a sus mascotas domésticas. También tenemos 90% de aprobación. Es una encuesta de Fundahungo, revela un amplio respaldo ciudadano al proceso de vacunación contra la COVID-19, que por cierto ya casi llegamos al primer año en El Salvador de vacunación contra el coronavirus. Otro de los subtitulares es el primer ministro de Canadá, invoca la ley de emergencias para reprimir a manifestantes. Eso lo podemos encontrar y mucho más en Diario El Salvador, a tan solo 25 centavos de dólar. Y ahora les contamos que la planta de biogás en el río Acelguate sigue avanzando. La unidad ambiental de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempacel supervisó la toma de muestras de agua en los ríos Tomayate y Urbina para analizar su calidad. Esta actividad estuvo a cargo de la firma consultora encargada del estudio del impacto ambiental, donde se midieron los gases de combustión, el efecto invernadero y también el corrosivo en la zona donde se va a instalar la planta. Las muestras fueron tomadas en la salida del colector de anda ubicado en Ciudad Delgado y por donde pasa el 70% de aguas residuales del área metropolitana de San Salvador. En más información, estadísticas del cuerpo de bomberos revelan que lo que va del año han incrementado los incendios en maleza en un 200%. El director de la institución pide a los salvadoreños por favor evitar estos siniestros, ya que el 98% de ellos son provocados por imprudencia de la población. Desde el 1 de enero a la fecha se han registrado al menos 370 incendios en maleza, una cifra alarmante para el cuerpo de bomberos, ya que duplica las estadísticas de años anteriores. Las alzas de los incendios en maleza han representado un incremento de más del 200%. No es posible que estén sucediendo estas emergencias, está poniéndose en peligro la población, se está poniendo en peligro también la naturaleza. Según el director de bomberos, los siniestros son provocados y si se combinan con el incremento en los vientos, la situación empeora, haciendo más difícil las tareas de emergencia. Ninguno de ellos es causado por la misma naturaleza, más del 98% de los incendios son provocados y nos ponen en peligro y sobre todo estamos invirtiendo una cantidad enorme de recursos. El llamado a la población es para evitar las quemas o lanzar colillas en maleza, ya que las estadísticas podrían aumentar a medida se acerque el verano. Nos preocupa muy fuertemente que estos datos van a ir creciendo, apenas vamos a mediados del mes de febrero, nos falta la época más seca que es marzo y abril. Según los registros de bomberos, seguido de los incendios en maleza se encuentran los estructurales, que ya suman 96 siniestros, los forestales 44 y vehiculares 40. En cada una de las emergencias se activa el Sistema Nacional de Protección Civil para minimizar los daños y pérdidas humanas, aunque la clave es la responsabilidad y prevención de los salvadoreños. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y a propósito del clima y del ambiente que estamos viviendo, un frente frío afecta al país con vientos nortes que rondan entre los 35 y 45 kilómetros por hora y con ráfagas de hasta 60 kilómetros en las zonas altas del territorio. Todo esto a raíz del clima que estamos experimentando y se recomienda a la población abrigarse bien para evitar complicaciones en su salud. El clima estará bastante fresco en El Salvador debido a los fuertes vientos que son impulsados por un sistema de alta presión que se ubica al norte del Golfo de México. Velocidades en promedio que pueden estar entre los 35 a 45 kilómetros por hora y algunas ráfagas ocasionales que pueden alcanzar los 60 a 70 kilómetros por hora. Esto con mayor énfasis sobre la cordillera volcánica y la zona norte de la parte centro y el occidente del territorio. Las temperaturas también descenderán en las próximas horas, sobre todo en zonas altas del país, por lo que se recomienda a la población abrigar especialmente a niños y ancianos. Si hablamos de valores numéricos estaremos esperando cerca de los 18 grados Celsius para la región de San Salvador, alrededor de los 19 para la parte de Santa Ana y también 19 en el sector de San Miguel. A la pesca artesanal se le recomienda tomar las precauciones del caso debido a los fuertes vientos en aguas profundas, ya que estos harían que naufraguen. También tenemos una precaución debido a que los vientos norte son los que tienden a alejar las embarcaciones del sector de costa y genera dificultades en la pesca. Y si bien para mañana por la noche vamos a tener la disminución de la velocidad de los vientos, el sector pesquero artesanal va a seguirse viendo afectado por la velocidad de los vientos del este. Según los expertos del Ministerio de Medio Ambiente, estas condiciones del clima serán sensibles en el territorio hasta este miércoles. Cualtre Morán, Noticiero El Salvador. En más noticias, durante la fase 2 del Plan Nacional de Bacheo han sido incorporados 25 municipios más que serán beneficiados con estas obras viales de calidad. Uno de ellos es el municipio de Cuscatancingo, donde ya ha dado inicio el proyecto. Más de 66 mil residentes de Cuscatancingo y zonas aledañas se verán beneficiados con las obras de recuperación vial que se llevan a cabo en este municipio. Uno de los 25 que serán intervenidos en la fase 2 del Plan Nacional de Bacheo, que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Esto está dentro también de los impulsos económicos que él ha estado mencionando también. En la parte de infraestructura pública se va a invertir 1.500 millones y 100 millones de esa inversión va para este Plan Nacional de Bacheo y Recarpeteo. 13 mil metros cuadrados de capa asfáltica serán utilizados en Cuscatancingo, lo que permitirá dinamizar la zona comercial e industrial en este sector. La inversión en el municipio de Cuscatancingo supera los 500 mil dólares. Quiero agradecerle primeramente a nuestro presidente, a Nayib Bukele. Él prometió no dejar solo a ningún alcalde, a ningún municipio. Y hoy estamos siendo testigos, Cuscatancingo, de un sueño que al llegar nosotros en aquel día teníamos. Esto no es más una muestra de lo mucho que se viene con la Dirección de Obras Municipales. Y esto no es más que una muestra de la inversión social que se viene enorme en todo el país. Y paralelamente a estas obras, la DON trabaja en otros proyectos en los 262 municipios del país. Es por eso que la dirección ha estado visitando los 262 municipios, pidiéndole los tres proyectos prioritarios, los que ellos prometieron en campaña, cuáles son los proyectos que ellos quieren darle prioridad e iniciar. Es por eso que la dirección ya cuenta con 786 proyectos. Dichos proyectos serán ejecutados durante este 2022. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y los residentes de Cuscatancingo expresaron que por primera vez en la historia que ven sus impuestos invertidos en obras concretas que los van a beneficiar. Aseguraron que las calles de la zona habían quedado en el abandono por casi 40 años. Teníamos bastante tiempo de que no venían por estos lados, ¿verdad? Y qué bueno que hayan venido a arreglar acá porque necesitábamos que vinieran a arreglar toda la calle. Porque para empezar que vienen a dejar bastantes niños y todos los padres de familia estaban deseando que vinieran a arreglar toda la calle. Para mí me parece muy bien que hagan todas estas obras porque el tiempo que tengo de vivir aquí es la primera vez que vengan a componer esta calle. Nosotros los pobladores, esto había pasado abandonado por mucho tiempo, pero gracias al trabajo articulado que tiene nuestro gobierno con el alcalde, hace que esto se va a ver más bello. Porque acuerden que aquí es un descongestamiento de la troncal hacia mexicanos, ¿verdad? Y para nosotros es una gran alegría como pobladores, ¿verdad? Este desarrollo que nunca se había visto, ahora es una realidad. Y el Plan Nacional de Bacheo dio inicio el pasado 5 de enero con 22 municipios de 13 departamentos, extendiéndose con una segunda fase a partir del 2 de febrero, lo que ha permitido la recuperación de varias calles en San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, Mexicanos, Santa Ana, Aguachapán, Ayutuxtepeque, Sonsonate, San Miguel, Meanguera, entre otros. Con dicho plan, la Dirección de Obras Municipales cumple el mandato del presidente Nayib Bukele de recuperar la red vial a nivel nacional, generar empleos también en las zonas intervenidas y dinamizar la economía en todo el país. Ahora cambiamos el orden de las informaciones para comentarles que el senador de Texas, Ted Cruz, mostró su aceptación al Bitcoin y explicó cómo esta criptomoneda se constituye en un potencial de crecimiento en países en desarrollo como El Salvador. Él es el senador de Texas, Estados Unidos, Ted Cruz, quien reconoce el impulso que da a la economía el Bitcoin en un país en desarrollo como El Salvador. El Salvador es una moneda de curso legal en El Salvador y Bitcoin tiene todo tipo de potencial especialmente en una economía en desarrollo. Además de abonar al crecimiento económico, recalcó que el uso de la criptodivisa promueve la inclusión financiera y ofrece un sistema seguro para transacciones a escala local e internacional. Puede que no tenga acceso a una cuenta bancaria, pero sí tiene un teléfono celular. Si tiene tecnología puede tener ahorros seguros que no pueden ser robados. También pueden hacerse transacciones instantáneas y seguras. Pueden transferir, comprar y vender. Las consideraciones de este senador estadounidense dan muestra de la aceptación y de la seguridad que brinda el Bitcoin a los usuarios de todo el mundo. Sabes que hay enormes ineficiencias ahora mismo en las transacciones de dinero. El cripto y el Bitcoin van a todas partes y es una tendencia tecnológica que salta a generaciones. El Bitcoin figura entre las monedas de curso legal de El Salvador. Desde hace más de cinco meses, inversionistas en criptomoneda han fijado su atención en el país para ser parte de la revolución financiera que lidera el presidente Nayib Bukele. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y la diáspora salvadoreña ahora tiene más facilidades para poder renovar su pasaporte, ya que gracias a los esfuerzos del gobierno del presidente Bukele, ahora pueden hacer su cita y pagar el documento en la plataforma en línea. A la hora agendada para su cita, Billy llegó al Consulado General de Silver Spring en Maryland para tramitar la renovación de su pasaporte. El proceso para Billy fue todavía más rápido de lo normal, pues utilizó el sistema de pago en línea en la plataforma de citas del Ministerio de Relaciones Exteriores. En menos de 45 minutos, obtuvo su documento y se lo llevó el mismo día en que lo tramitó. El proceso de hacer la cita fue muy fácil y para hacer el pago también, y es muy confiable porque se te hace más fácil. Ya tú vienes, traes tu pasaporte y ya haces todo el trámite. Es como cuando tú compras algo en línea, tú pones la información de tu tarjeta y tu nombre y ya haces el proceso del pago y es muy fácil. Los salvadoreños por el mundo que necesitan renovar su pasaporte ahora pueden pagar en línea cuando hagan su cita. Solo deben ingresar al portal de citas de la red consular y una vez que agenden su visita, podrán cancelar el costo de su documento. El nuevo sistema fue muy rápido y muy conveniente para mí. Solo pude hacer mi cita y pagar en línea en menos de cinco minutos. Fue muy fácil y muchas gracias al consulado por este nuevo sistema. Los usuarios de la red consular reconocen la mejora constante en la atención por parte de los consulados y agradecen el trabajo articulado del gobierno del presidente Nayib Bukele. Acá en el consulado de Aurora, renovando mi pasaporte, muy fácil, muy rápido, con la nueva forma de pago en línea. Muy bonito y compatriotas salvadoreños, cada vez estamos mejor, apoyemos a nuestro presidente. Solo durante el año pasado se emitieron más de 350 mil pasaportes salvadoreños en el mundo, una cifra superior a la de años anteriores y la apuesta es a incrementar ese número durante el 2022. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y por primera vez en la historia del país, a una banda musical que tiene más de 20 años de trayectoria, se le agenció el Premio Nacional de Cultura 2021. La banda santaneca destacó entre seis propuestas más. Gaya Metal fue la banda de rock del municipio de Santa Ana, elegida ganadora del máximo galardón que otorga el Estado en materia cultural. Este es un momento histórico para la música rock pesado, es algo inédito que se reconozca este género musical, que muchas veces es criticado por la sociedad misma. El grupo de rock figuró entre las seis bandas que compitieron por este reconocimiento. Gaya Metal cuenta con repertorio de canciones de su propia autoría. Con temáticas positivas de tipo ambientalista, de superación personal, romance, metáforas, entre otras. Pero todo lo que estamos haciendo rock lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos con nuestro corazón, con nuestra esencia. Y es por eso que un reconocimiento al rock es algo que nos deja sin palabras a la comunidad rockera. La ministra de Cultura y el viceministro de esta cartera de Estado entregaron el reconocimiento, acompañado con una medalla de oro y un incentivo económico. El gobierno central y como Ministerio de Cultura estamos comprometidos a motivar a más talentos. Tiene la pena luchar por crear y materializar nuestras metas y objetivos. Hoy hay que saborear los frutos, alimentar la sensibilidad para que la inspiración siga fluyendo siempre. Cada año el gobierno reconoce el talento salvadoreño a través del Premio Nacional de Cultura. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Estamos de regreso para compartir más información con usted. Como siempre, muchísimas gracias por sintonizar Canal 10 y Noticiero El Salvador. En información, cientos de salvadoreños continúan llegando por la dosis de la vacuna contra el COVID-19. El autocentro de la Gran Vía sigue siendo el punto de inmunización favorito para muchos, ya que acá no se necesitan bajar del vehículo y el proceso es muy rápido. Este 14 de febrero, para muchos la cita más importante fue la vacunación contra el COVID-19 en el autocentro de la Gran Vía. Centenares de personas se colocaron una de las tres dosis del fármaco. Para disminuir lo que es la enfermedad, eso no nos garantiza la vacuna que no nos va a dar, ¿verdad? Pero por lo menos que sí va a ser, los efectos van a ser mínimos. O sea, nuestro sistema inmune varía, pues, o sea, puede ser de que nos contagiemos con la misma cepa, pero cada quien va a reaccionar de manera diferente. A casi un año de haber iniciado el proceso de inmunización en El Salvador, aún continúan llegando adultos mayores, como Doña Victorina, que en pocas semanas cumplirá 101 años de vida. Señoras y señoras, les invito a que se vengan a vacunar aquí, al autocentro, que aquí lo atienden bien a uno. Así que les invito para que vengan. Yo ya vine aquí, me trataron bien. De manera gratuita, el gobierno continúa facilitando el acceso al fármaco. Yo era uno de los obstemios, pero ya después decidí. Sí, la verdad que ayuda y hemos tenido casos donde se ha visto que la vacuna ha hecho que no te pegue tan fuerte el virus, ¿verdad? Entonces sí, la verdad que es buena opción. Las vacunas ayudan muchísimo a contrarrestar los efectos del virus y esto no es un juego. O sea, mucha gente no cree que existe el virus o que si existe da leve, pero la verdad es que si no están vacunados es muchísima la incidencia de que sea un caso grave. En menos de cinco minutos, el personal médico del autocentro le colocará cualquiera de las tres dosis del biológico, destinadas por el Ministerio de Salud para proteger la vida de la población. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y la vacunación de niños mayores de seis años y personas extranjeras se ha intensificado en el megacentro del Hospital El Salvador. El Plan Nacional de Vacunación del gobierno del presidente Nayib Bukele avanza para garantizar el bienestar de todos. Erasmo llegó al megacentro de vacunación a ponerse la tercera dosis. Las primeras dos vacunas las recibió en su país natal, Brasil. Es muy bueno, que es bien rápido y todo, que en Brasil es más difícil. Soy brasileño y en Brasil se demora mucho. Además de las facilidades que hay en El Salvador para los extranjeros, los mayores de seis años pueden recibir la vacuna contra el COVID-19. Ahora el número de infantes inmunizados ha incrementado. Para que ellos no tengan la enfermedad y para que tengan más defensas también. ¿Todos en familia lo hicieron? Sí, ya todos. Esta es la segunda. ¿La segunda? Sí. ¿No te dolió? No. ¿Por qué es importante vacunarse? Para prevenir el COVID-19. Con responsabilidad, los padres de familia acuden al megacentro de vacunación con sus hijos, quienes poco a poco han demostrado valentía para derrotar al virus. Pues yo siento que porque creación no, uno no es inmune al virus y pues si ya llega a darles a ellos, pues ya tienen un poquito más de defensa. Hemos visto que la transmisión ha estado más y más en todo el país y es bueno tenerlos inmunizados a ellos porque son los más preciados que tenemos nosotros como familia, ¿verdad? La población salvadoreña recibe su dosis contra el coronavirus con entusiasmo para evitar complicaciones en su salud. Walter Morán, Noticiero, El Salvador. Y en un siglo de vida puede ser testigo de cientos de diferentes hechos. Es por ello que fuimos hasta San Miguel para saludar a don José Díaz, quien celebra su cumpleaños número 100 y quien hasta hace un par de semanas se bien recibía su tercera dosis contra el coronavirus. A continuación, una nota que nos ha preparado Héctor Peñate. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Papá Chepe, feliz cumpleaños a ti. Nació un 14 de febrero de 1922. Su nombre es José Victoriano Alvarado. Cumplir 100 años no es para todos. Don José alcanzó una cifra de privilegio. De hecho, está consciente de que si llegó a esa edad es porque siempre buscó ser un hombre sano. No padece de ninguna enfermedad incluso, tanto que también ya recibió sus tres vacunas contra el COVID-19. Que toda la gente tenga la voluntad de irse a vacunar, porque el bien es para ellos. Así es. Porque siempre me da lo que se me ocurre. Es fuerte. Mortal. Mortal, sí. Completamente lúcido, recuerda cada uno de los nombres de sus nietos y de sus bisnietos. Se le dibuja además una sonrisa cuando trae a memoria que a propósito de nacer el día de San Valentín, tuvo mucho espacio para el amor. Todo lo logró. Todo lo logré. Perdonando la palabra, hasta la mujer. Fui muy enamorado. Durante más de 70 años se dedicó a la carpintería. La casa donde vive en el centro de San Miguel la construyó él mismo. Incluso fabricaba también los enseres que se usaban en su hogar. Este pupitre él lo hizo también. Es que sus 100 años han sido bien vividos. También recuerda que hizo varios viajes a Norte y Centroamérica. Mi hijo me llegó a conocer a Nueva York, a Merla, a Virginia, a Chusto, Bocto. ¿Y en Washington donde llegó? Y la viajona. Doña Sandra es una de sus nietas. Hugo, uno de sus bisnietos. Los bisnietos afirman que como familia se sienten agradecidos por tener a don José con ellos. Ha sido un largo camino, cuatro hijos, nietos, digamos son como 15 nietos, tiene bisnietos y todavía tiene unos tres tatarañetos. Pues son muchas generaciones. Usted me imagino ha recibido muchos consejos de don José. Cuéntenos alguno de ellos. De que siempre siga estudiando y de que siempre me esfuerce por salir adelante. El tiempo ha pasado, pero don José continúa viendo los resultados de haber cuidado su salud antes y también ahora. ¿Verdad? Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y en este momento vamos a hacer un enlace en vivo y en directo hasta Protección Civil, ya que el Ministerio de Gobernación está a punto de lanzar un plan nacional de fumigación. Veamos y escuchemos la conferencia de prensa. Para poder llevar bienestar a la población salvadoreña. Estamos trabajando de forma articulada con los privados de libertad a través del programa Cero Ocio, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, la Dirección General de Protección Civil y por supuesto el Ministerio de Salud. Este es un proyecto, como ustedes saben, de carácter preventivo. Nuestro esfuerzo, nuestra intención está enfocada en prevenir todas aquellas enfermedades, evitar que la población salvadoreña sea víctima de las enfermedades que se transmiten a través del zancudo. Este es un esfuerzo, por supuesto, de todas las… y es una iniciativa impulsada por el presidente Bukele a fin de salvaguardar a la población salvadoreña. Este proyecto, como ustedes saben, empezó en enero y nuestra meta es llegar a cada uno de los 262 municipios. Hasta esta fecha hemos desarrollado el 47% de la mega jornada. Hemos cubierto el 47% ya de los municipios donde hemos tenido muy buenos resultados. A través del trabajo que está haciendo cada uno de los equipos que ahora mismo ustedes ven aquí y que, por supuesto, están desplegados también en el territorio salvadoreño. Para lograrlo, como les decía, hemos hecho esfuerzos interinstitucionales. Los salvadoreños son el centro de nuestro trabajo y así será, así será en toda la administración del presidente Bukele. Estamos trabajando por y para los salvadoreños. Este es un proyecto también en el que está siendo liderado por el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Salud con todas las instituciones que ahora mismo están participando. Queremos reiterarle a la población nuestro compromiso ante sus necesidades, pero también queremos hacer un llamado a la responsabilidad que todos tenemos. En la prevención de enfermedades todos tenemos algo que hacer y todos tenemos algo que aportar. Hacemos un llamado a toda la población a que se mantengan vigilantes, sobre todo a aquellos que tienen depósitos de agua, estar limpiándolos. Estamos de regreso para compartir más información. Gracias por su fiel sintonía a Canal 10. Sabemos que a esta hora de la mañana es muy importante para muchos que se dirigen a todas sus actividades, ya sea el trabajo, actividades universitarias o diferentes labores que tienen que hacer durante estas próximas horas. Queremos consultar con Ana Yancy cómo se encuentra el tráfico vehicular. Ella está en este momento en el Boulevard Constitución. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Ana Yancy? Hola, buenos días, Paola. Qué gusto poder saludarlos. A todos los que desde bien temprano se informan con Noticiero El Salvador. Como ya lo mencionaste, me encuentro sobre el Boulevard Constitución para mostrarles el tráfico a esta hora de la mañana. Para ver cómo avanza y ahí tenemos a todos los que vienen, que se han integrado de diferentes puntos de la capital, sobre todo que han subido desde la Roosevelt y quieren llegar a otros puntos de la zona sur de San Salvador. De igual forma, tenemos a los que van con dirección a la Roosevelt, a la colonia Escalón, entre otros puntos. Ahí tenemos que está totalmente fluido el tráfico. Acá siempre se hace un poco de carga vehicular a esta hora por los semáforos que tienen que cambiar de color para dar paso a los que vienen, por ejemplo, de la calle al Volcán. Ahí tenemos que acá sí hay una carga considerable para todos los que quieren bajar, ya sea integrarse al Boulevard Constitución o bajar también para la zona de Mexicanos. Vemos que hay una importante carga, precisamente acá es donde suceden accidentes de tránsito por imprudencia al volante. Vemos que los automovilistas tienen que esperar su turno para poder pasar, justamente acá donde vimos esa camioneta que se detuvo, precisamente porque tienen que esperar su turno. Acá suelen haberse accidentes porque hay giros indebidos que los automovilistas tienen que tener precaución para no hacerlos. Así que usted tómelo en cuenta, ya vimos que hay bastante carga en esta zona para que usted pueda transitar desde muy temprano para no llegar tarde o con retrasos hasta su trabajo o lugar de destino. Así que tómelo muy en cuenta para no tardarse en el tráfico y tener complicaciones. Con esto me quedo hasta acá y devuelvo la señal a los estudios principales. Buenos días. Muchísimas gracias, Ana Yancy, por tu importante reporte del tráfico vehicular. La invitación es para todos los que nos están sintonizando a que siempre se prepare con unos minutos de anticipación para evitar cualquier percance. Es momento de dar continuidad a la información. El presidente de la República, Nayib Bukele, explicó que la Fuerza Naval ha ejecutado la incautación de droga más lejana a nuestras costas. El mandatario publicó que es el decomiso de aproximadamente 1.9 toneladas de cocaína y este se logró con la captura de cuatro sujetos. La lucha contra el narcotráfico no cesa en nuestro país. Una vez más, la Fuerza Naval ha dado un fuerte golpe a este delito en aguas internacionales. Se trata de la incautación de 1.9 toneladas de cocaína. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó en su cuenta de Twitter. Nuestra Fuerza Naval acaba de realizar la incautación de cocaína más lejana a nuestras costas en la historia de El Salvador. 1.9 toneladas aproximadamente, valoradas en 47.5 millones de dólares. Distancia, 512 millas náuticas o 948.2 kilómetros al suroeste de Acajutla. Según el presidente Bukele, en este procedimiento se han arrestado a cuatro sujetos, tres colombianos y un ecuatoriano. También se incautó un LPB, es decir, un buque de perfil bajo. Todas estas acciones son parte de los resultados de la implementación del Plan Control Territorial en el combate al narcotráfico, que en los últimos años ha permitido incautar varias toneladas de droga, sumado a ello, la detención de varios sujetos, entre extranjeros y salvadoreños. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y en ese sentido, desde los primeros días del año se han obtenido resultados positivos en el combate al narcotráfico con la incautación de casi dos toneladas de droga. El primer procedimiento dejó como resultado la incautación de 500 kilogramos valorados en 12.5 millones de dólares. En el segundo procedimiento también se incautó alrededor de 450 libras de droga, que fueron localizadas en un cargamento cercano allá en la frontera La Hachadura de Aguachapán. También 300 kilogramos de cocaína que eran transportados en una embarcación movilizada por dos salvadoreños que fueron también capturados por las autoridades, para darle vida también al Plan Control Territorial. ¡Gracias! ¡Gracias! Osiris Luna, director general de Centros Penales, verificó los avances de los trabajos de reconstrucción en la sede de Cruz Verde Salvadoreña, ubicada en el municipio de San Martín, realizados por los privados de libertad bajo el Plan Cero Ocio. A nosotros es un día muy especial, cumpliendo el mandato del señor presidente Nayib Bukele. Estamos trabajando de una manera articulada todas las instituciones. Desde el pasado mes de noviembre, 50 privados de libertad trabajan en la reconstrucción de una segunda planta, remodelación de baños, trabajos de fontanería, además de realizar mantenimiento eléctrico en la instalación. Premiando a esta labor loable que realiza la Cruz Verde a nivel nacional, estamos diciéndole que nosotros podemos estarles apoyando también a ellos en ese tipo de labores. En el sistema penitenciario, aprenden diversos oficios, como una segunda oportunidad para trabajar en beneficio de la población. Para mí está bueno, porque ellos se sienten un poco, aunque anden trabajando, sacando sus fuerzas, pero ellos andan haciendo lo bueno. Diariamente, 2.000 privados de libertad son distribuidos en 50 comisiones de trabajo comunitario a nivel nacional. Creo que, gracias a Dios, pues ahí están trabajando bien, ¿verdad? Y se les está dando la oportunidad a los muchachos, ¿verdad? Con el Plan Cero Ocio, se ha eliminado la inactividad en las cárceles y los privados de libertad realizan desde trabajos de remodelación, pintura, ornato, jardinería, limpieza en hospitales, parques, mercados, limpieza en playas, construcción de camarotes para soldados que apoyan el Plan Control Territorial, entre otros. Sara Méndez, Noticiero El Salvador. Ahora vamos con información policial. José Euclides Reyes, alias El Tamal, fue capturado en las últimas horas en la colonia Las Palmas de Hilo Pango, en San Salvador. La Policía Nacional Civil informó a través de sus redes sociales que el sujeto es perfilado como integrante de la MS y era también reclamado por intento de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Este sujeto era requerido por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador, al que será enviado para que enfrente la justicia. Y la Comisión de Hacienda recibió al director país del Banco Centroamericano de Integración Económica, Luis Rodríguez, quien llegó junto a su equipo técnico para dar a conocer a los legisladores todos los avances del financiamiento para programas sociales y obras de infraestructura en El Salvador. El gobierno del presidente Nayib Bukele es acompañado por el Banco de Integración Económica en proyectos emblemáticos y de gran relevancia para el bienestar de la población salvadoreña, como es el caso del financiamiento de la fase 2 del Plan Control Territorial. Siempre es seguridad, pero el impacto social aquí es el más elevado. Lograr impactar en territorios tanto de pobreza como también que presenten características de desintegración y desigualdad bastante elevado, donde básicamente se vayan supliendo una serie de deficiencias o de carencias que la comunidad solita no puede. El banco además ejecuta operaciones en el país bajo diferentes componentes, pero su eje principal es abordar las problemáticas desde su raíz. En ese sentido también está apoyando proyectos como Mi Nueva Escuela, Mejora en Infraestructura Vial con la construcción del viaducto Los Chorros y el mejoramiento de infraestructura deportiva con ProDeportes. Un poco más del 50% de las escuelas a nivel nacional necesita una recuperación en cuanto a su infraestructura, que urgen de crear una infraestructura nueva porque no tienen ni siquiera el mínimo de condiciones exactos para que un niño se pueda desarrollar como nosotros queremos. El BESIE se ha consolidado como un socio estratégico para la ejecución de las políticas de Estado impulsadas por el gobierno y que se han aprobado mediante los votos de la nueva Asamblea Legislativa. Les agradecemos de antemano todo el apoyo que nos han dado al país, bueno, que se ha discutido en esta comisión la mayoría de temas y que creo que son temas de inversión, de un gran impacto. Ya hicimos más trabajo que toda la legislatura anterior en siete meses. La operación más grande en toda la historia del banco ha sido asignada para El Salvador por 600 millones de dólares para el programa FIRE Empresa. A la fecha, el BESIE ha colocado 2 mil millones de dólares en inversión al país. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y también esta semana se reactivan las labores de la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos de administraciones anteriores. Serán dos exfuncionarios del segundo gobierno del FMLN los que deben responder por el dinero recibido de las argas públicas. La Comisión Especial que investiga el reparto de fondos públicos desde Casa Presidencial continuará su mandato esta semana. Los diputados que la integran esperan la visita de dos exfuncionarios señalados de recibir sobresueldos durante sus gestiones. Hemos retomado el tema y esta semana llegarán dos personas, dos exfuncionarios del periodo de Sánchez Serén. El objetivo de los parlamentarios es descubrir el entramado de corrupción que instauraron los gobiernos de Arena y el FMLN cuando se entregaban grandes sumas de dinero para comprar gobernabilidad. No solo es la mecánica de cómo ha sido un gobierno con otro gobierno, porque aquí en esencia era lo mismo, pero había modificaciones en el modus operandi de cada gobierno. Eso estamos tratando de explorarlo y al mismo tiempo verificar qué funcionarios tuvieron participación directa. Los diputados señalan que ya hay progresos en los casos que han sido presentados ante la Fiscalía General de la República. Se nos han notificado ciertos avances en la parte de investigación, ¿verdad? La comisión prevé presentar nuevos avisos en contra de personas vinculadas a este esquema de reparto de fondos públicos. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y sobre este tema, el presidente de la Comisión Especial para Investigar la Entrega de Sobresueldos Provenientes de Fondos Públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores, Jorge Castro informó que la exdiputada del FMLN y expresidenta de la Defensoría del Consumidor en el periodo de Mauricio Funes, Jance Urbina, es la primera citada para el próximo jueves 17 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Mientras tanto, también el trabajo de la comisión que investiga la entrega de los sobresueldos no se detiene. Esto a pesar de que algunos de los receptores del dinero hayan abandonado el país para evitar la justicia, como el caso de la diputada Margarita Escobar, de quien se desconoce a dónde está. La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga la asignación de sobresueldos a funcionarios y exfuncionarios, continúa con la investigación, pese a que varios de los involucrados o receptores, como el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, y el exdiputado del PDC, Rodolfo Párquer, hayan abandonado el país para evitar la justicia. Incluso, la misma diputada por el partido Arena, Margarita Escobar, quien pese a ser funcionaria pública, no ha comparecido a la comisión y mucho menos a trabajar. De todos, se desconoce el paradero. La Comisión Especial ha señalado que el pago de sobresueldos fue una práctica ilegal de los gobiernos de Arena y el FMLN, por lo que ya se presentó un aviso ante la Fiscalía General de la República contra cuatro exfuncionarios por el posible cometimiento de falsedad, enriquecimiento ilícito y cohecho. Los implicados son el exvicepresidente de la República, Carlos Quintanía, la exvicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, el exsecretario jurídico de la Presidencia y actual director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADIS, Luis Mario Rodríguez, el exdirector de la Policía Nacional Civil y actual diputado por el partido Arena, Rodrigo Ávila. Los diputados de la Comisión Especial afirman que hubo sobresueldos de hasta 40 mil dólares mensuales y que aproximadamente 600 funcionarios y exfuncionarios recibieron dinero del pueblo salvadoreño, aparte del salario. En la sesión plenaria del 7 de septiembre de 2021, la nueva Asamblea reformó el artículo 32 del Código Penal para eliminar la prescripción de los delitos de corrupción y dejar establecido que estos ilícitos podrán ser investigados retroactivamente, es decir, aunque hayan transcurrido 10 años desde que fueron cometidos. Y también la comisión que investiga el financiamiento de las ONG ficticias va a tener actividad en los próximos días. La exdiputada y dirigente del FMLN, Blanca Flor Bonilla, debe explicar el destino de 2.5 millones de dólares que le fueron entregados a la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, PROCOMES. Dicha asociación fue allanada por la Fiscalía General de la República el pasado 22 de noviembre. Flor Bonilla no asistió al primer citatorio de la comisión. De no presentarse, esta vez podría ser llevada por apremio. Y también de la sesión plenaria de la semana pasada, los diputados de la Asamblea Legislativa dejaron sin fuero constitucional a los parlamentarios José García y Gerardo Aguilar. Ellos son acusados por la Fiscalía General de la República de cohecho impropio tras ser divulgado un audio donde se escucha que ambos negociaban con el operador político Roy García para dividir a la bancada ASEAN. Ahora el proceso está en manos del órgano judicial. El comienzo, lo que originó esto, por supuesto que fue algo que nos impresionó, nos dolió, pero no por eso dejamos de lado lo relevante y nuestro compromiso con los salvadoreños que es el mantenernos siempre intactos y siempre leales a que ante cualquier tipo de acción, como en este caso que apuntaba a corrupción y que había pruebas, pues teníamos que apoyarlo y hacerlo. Mandamos un mensaje. Ese mensaje quiere decir que nosotros no nos vamos a vender por ningún motivo. No vamos a ser de los mismos corruptos que hicieron estos políticos anteriores que vendían la patria, que vendían a cada salvadoreño. Y el abogado William Paredes explicó que los diputados José García y Gerardo Aguilar, recientemente desaforados, podrían enfrentar una sanción de dos a cuatro años por el delito de cohecho impropio al intentar recibir dádivas a cambio de dividir a la bancada ASEAN. Aseguró que con esto la Fiscalía los podrá procesar como a cualquier otro ciudadano. Según el abogado William Paredes, el desafuero de los diputados de Nuevas Ideas, José García y Gerardo Aguilar, se ejecutó tal cual se establece en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, debido a que se determinó lugar a formación de causa por las pruebas evaluadas por la Comisión de Antejuicio, que demostraron el posible cometimiento del delito de cohecho impropio regulado en el artículo 331 del Código Penal. Un funcionario, agente de autoridad, que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o la promesa de una retribución de la misma naturaleza para realizar un acto propio de sus funciones o un acto ya realizado propio de su cargo, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. A esto se suma la inhabilitación de su cargo como diputado. El delito consiste pues en esperar justamente una retribución que no necesariamente va a ser económica, pueden ser favores, puede ser como se barajó en las conversaciones, se decía, obtener un privilegio. Según el abogado, la Fiscalía ahora podrá procesarlos como cualquier otro ciudadano. Porque básicamente con el desafuero ellos son ciudadanos comunes, entonces ellos se enfrentan a un proceso como cualquier otro ciudadano a la espera de que con las pruebas del caso pueda determinarse su culpabilidad o no. Según lo han expresado los diputados de la nueva Asamblea Legislativa, ambos diputados traicionaron la confianza que les fue brindada por los salvadoreños. Edgar García, Noticiero El Salvador. Internacionales Regresamos para contarles que en un hecho lamentable, 11 personas murieron arrastradas por el mar durante un ritual de meditación en Indonesia. Una niña de dos años se encuentra entre las víctimas. Según el reporte de las autoridades, en total eran 24 personas que participaban en el ritual. Todos estaban tomados de la mano meditando poco después de la medianoche cuando una grande ola los arrastró. Las marejadas son habituales en las playas de Indonesia donde faltan medidas de seguridad. Y siempre en Noticias Internacionales, en Francia, siete personas, entre ellos dos menores de edad, perdieron la vida a causa de una fuerte explosión y posteriormente un incendio al sureste del país. El incidente se produjo en una de las principales calles de la ciudad de Perpignan, a unos 35 kilómetros de la frontera con España, en un local comercial. Según informaron los bomberos, el fuego se propagó a dos edificios aledaños, por lo que varios habitantes de la zona tuvieron que ser desalojados de sus viviendas. En medio del caos, las autoridades atendieron a un joven de 27 años que saltó de uno de los edificios para escapar de las llamas. Hasta la fecha se desconoce la causa del incidente, por lo que se han iniciado ya en una investigación. Ahora vamos a Alemania, donde un trágico accidente de dos trenes de pasajeros dejó a una persona fallecida y más de 14 heridos que fueron atendidos de gravedad, mientras el conductor de uno de los trenes todavía se encuentra atrapado. Según un portavoz de la policía alemana, cerca de 200 efectivos de emergencias, helicópteros policiales y también paramédicos se trasladaron al lugar. Las autoridades han establecido rutas de autobuses de reemplazo, mientras las líneas de trenes permanecen cerradas, investigando la causa del accidente. Gracias por habernos acompañado. El día de mañana pueden sintonizar siempre lo que hicieron El Salvador a las 5.30 de la mañana. Y mantenerse pendiente de las redes sociales, de todas las redes sociales, incluso nuevo contenido también en TikTok. Nos vemos esta mañana. ¡Gracias!